Bueno, muy bien, seguimos ahora. 11 de la mañana, 10 minutos. Esto es en N Radio Rosario, estamos en Consentido Común. Ustedes vieron cómo se fue complicando la situación a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y esta visita de Biden a Ucrania, que no sé qué mensaje le quiso pasar a Putin, pero que Putin respondió de manera enérgica y que ha tensado todavía más las cosas. La situación china, que no se termina de definir bien para qué lado, o cómo, no para qué lado, sino cómo va a jugar. Bueno, toda la cuestión geopolítica que está en tensión, indudablemente. Sin embargo, lo comercial parece que está caminando por otro lado, porque aparentemente sigue aumentando, el comercio entre Estados Unidos y China, a pesar de estas tensiones y estos conflictos geopolíticos. Vamos a consultar sobre esto a Luis Ignacio Arguello, que es profesor e investigador de la Universidad de El Salvador, también profesor de la Universidad Austral y de la Universidad Torcuato de Itela. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo le va? Marcelo Fernández, mucho gusto. Buen día, Marcelo, ¿cómo está? Muy bien, por suerte. ¿Lo comercial y lo geopolítico están yendo por caminos distintos o finalmente en algún punto se tocan? Diría que en este momento están yendo por caminos distintos. Esto es algo que no es algo novedoso, históricamente ha sido así, si hablamos históricamente de las últimas décadas. Pensemos también que hay una divergencia entre los intereses económicos y organización política, ¿no? El mundo estuvo dividido en la posguerra en capitalismo y comunismo y no se hablaban, por decirlo de alguna manera suave, y desde la irrupción de China hay una codependencia económica muy fuerte entre el mundo capitalista y la China comunista. Entonces, diría que completamente que sí, que los intereses económicos productivos de organización de la manufactura global van por un lado y la geopolítica de los valores o de estas cuestiones referidas al ataque de Rusia a Ucrania y demás van por otro, ¿no? Sin embargo, muchas veces se ha hablado de que muchas guerras se generaron por intereses económicos o comerciales, y en ese caso sería exactamente al revés, Luis. Sería, es pregunta, no es una afirmación, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, por el tema del petróleo, por el tema de la reconstrucción, por el tema de tal cosa, se han generado algunos conflictos. Eso también, es decir, ¿tiene también esa lógica? ¿Algunas guerras o algunas cuestiones políticas tienen esa lógica también o no? En general, digamos, los ataques tienen siempre algún trasfondo histórico o estas cuestiones referidas a los intereses, ¿no? En general, en relaciones internacionales hablamos de una relación por intereses o por compartir valores, ¿no? Claramente, el mundo respecto a los intereses ha delineado ciertas reglas para la relación entre las naciones, a partir de las acciones de la OMC y demás, pero cuestiones referidas a los intereses han sido, en general, dejadas de lado, hasta que, a mi entender, sucedió este ataque y generó que el mundo occidental hiciera un fuerte apoyo, o esté haciendo, porque no es algo del pasado, sino que sea en el presente, un fuerte apoyo hacia la posición ucraniana, ¿no? Entonces, esto no es una cuestión de intereses, porque obviamente ha tenido su impacto económico en el mundo occidental, en Estados Unidos, en Europa, principalmente Europa, en Japón, por ejemplo, ha tenido también un impacto económico fuerte, el tema del desacople de Rusia como proveedor de energía de gran parte de Europa y demás, ha tenido un impacto económico, sin embargo, han privilegiado esta cuestión de mantener cierto status quo referido a las fronteras, de defender al país débil que se ve atacado por el país fuerte, que no le encontramos desde Occidente una razón valedera que convalide esa invasión, ¿no? ¿Usted considera que esta vinculación tan estrecha y creciente entre Estados Unidos y China va a ser suficientemente fuerte como para parar cualquier enfrentamiento geopolítico? Porque China también tiene intereses con Rusia y muy marcados. ¿Cómo juega esas fuerzas en este conflicto? ¿Cómo las está analizando, Luis? Bueno, un proverbio chino dice, no importa si el gato es negro, lo que importa es que hay que hacer ratones, ¿no? Sí. La realidad es que China ha tenido una postura siempre muy pragmática, ¿no? Mismo en la definición mismo de su sistema económico o político, ellos hablan de un comunismo chino, ¿no? El comunismo con características chinas. Y el comunismo con características chinas se parece en muchos casos a cierto capitalismo, ¿no? Sobre todo en la manera de organizar productivamente, de la posesión del capital y demás, de los medios de producción. Sin embargo, digamos, han tomado lo que ellos creen que es lo mejor de cada sistema. En este sentido, China, digamos, es un equilibrista, no ha tomado partido por ningún lado, mantiene relaciones con los dos costados, va a obtener ganancias por esta nueva situación en el sistema energético, porque ya tiene, ha incrementado notoriamente sus importaciones de energía desde Rusia y está construyendo o está en días de construir un nuevo, una nueva cañería que va a conectar a través de Mongolia, Rusia, Siberia y la parte norte de China, ¿no? Entonces esto, digamos, si bien es un plan de largo plazo, porque recién se está avanzando o terminando los estudios de prefactibilidad y se habla de que podría estar listo para el 2030, evidentemente esto va a presentarle a China una nueva oportunidad de obtener energía, sobre todo gas, de manera más barata desde el vecino Rusia, que anteriormente ese gas se mandaba a Europa, ¿no? Habiendo dicho esto, digo, también es un equilibrista respecto a la postura, digamos, que ha tenido Occidente, ¿no? Que ha sido bastante, digamos, fuerte y cohesionada entre las diferentes naciones respecto a las sanciones a Rusia, ¿no? Entonces, digamos, se está balanceando entre estos dos costados. De fondo, hay una disputa cada vez mayor con Estados Unidos como líder mundial, ¿no? Estados Unidos ha ejercido el liderazgo en los últimos 30 años sin disputa y el crecimiento chino representa, no digo una amenaza, pero sí algo para tenerlo bajo el radar para la economía china, para esta posición dominante, ¿no? El crecimiento de la nueva superpotencia que todavía no ha tenido grandes planes expansionistas, desde el punto de vista territorial, pensemos que China no ha invadido otras naciones, ni ha generado ataques a otras naciones, Y desde el punto de vista comercial, sí, tiene una gran posición, digamos, y cada vez mayor en el comercio internacional, y en las inversiones, digamos, han crecido mucho las empresas chinas en los últimos años, Pero, igualmente, las marcas globales, el gran promedio de servicios sigue siendo Estados Unidos, con lo cual, digamos, estos son procesos que llevan mucho tiempo, pero que Estados Unidos, por supuesto, está muy atento a este proceso, ¿no? Profesor Arguello, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Gracias a usted, Marcelo. Adiós, hasta luego. Adiós. Hemos conversado con el profesor Luis Ignacio Arguello, que es profesor e investigador de la Universidad de El Salvador, de la Universidad Austral Torcuato de Itela, es doctor y tiene un máster en Economía por la Universidad de Hiroshima en Japón. Y hablamos de esto, de las relaciones comerciales y la geopolítica. Son ahora las 11 y 20 de la mañana.